¿Quieres ser líder de tu mercado o ser autoridad en los temas que te apasionan? Crear un blog es la mejor forma de construir identidad, de aportar a tu marca, de darte a conocer en el mundo. Además, un blog es una excelente estrategia para ganar dinero, ya sea vendiendo tus productos, tus servicios o productos de terceros. En este curso te enseñaré cómo crear un blog con WordPress. Te enseñaré a comprar el dominio, el hosting, cómo diseñar tu blog con una plantilla que te regalaré, es una plantilla premium. Te daré tips de cómo subir la información, cuál es la forma correcta de subir la información, cómo subir los títulos, las imágenes, cómo posicionar los contenidos, ya que eso es fundamental en un blog, y cómo definir estrategias para monetizar tu contenido y cómo captar usuarios, que también es el punto fundamental en un blog, que es monetizarlo. No esperes más, toma este curso que es gratuito y con esto podrás darte a conocer en todo el mundo. ¿Qué vamos a necesitar para tomar el curso? Comprar un hosting, un dominio, tener una temática de lo que vas a hablar, una plantilla, y en la plantilla te la voy a dar gratis, es una plantilla premium de 60 dólares, y una estrategia de monetización y estrategia de captación de usuarios. Así queda clic ahora, no pierdes nada, es un curso gratuito y si puedes ganar bastante para construir tu identidad de marca y darte a conocer en el mundo. ¡Nos vemos en el curso!